Bueno, soy Mariana, trabajo en esta empresa que se llama Lincoln Loop, nosotros somos una empresa de desarrollo, trabajamos principalmente con Django, o sea que hacemos sitios para nuestros clientes y ese cliente nos llegó que quería construir una plataforma de visualización de datos. Son esta organización que se llama Big Cities Health Coalition, junto con la Universidad de Drexel, la podemos ver aquí también, y tenían esa gran base de datos que son cientistas de datos, son pesquisadoras, y querían hacer un sitio para publicarlos con visualizaciones interactivas de datos. Y así empezó este proyecto, y voy a explicar un poco cómo fue el proceso de esas ideas iniciales de cómo querían que los datos fueran publicados hasta que llegamos al producto final, que es lo que ven ahora. Entonces, que son cientistas de datos, y tenían claro exactamente, bueno, qué gráficos querían disponibilizar en la página, pero no sabían cómo, entonces nuestro trabajo era entender esos datos y guiarlos para Tornar eso en la experiencia posible, entonces empezamos con, les pedimos para que nos mostraban los datos, y nos explicaron lo que significa cada una de las columnas. Entonces, el proceso que llamamos discovery, fue preguntarles, bueno, de qué son esos datos, qué significa cada una de esas columnas, cómo quieren mostrar eso. Nos mostraron los gráficos que querían que estuviera haciendo en las páginas, y empezamos el proceso de cargar estos datos. Entonces, que son datos de indicadores de salud de grandes ciudades de los Estados Unidos, que ellas colectan de varias fuentes diferentes, en uno solo dataset, con todos esos indicadores, y algunos de esos indicadores están clasificados por raza y sexo. Y nuestro desafío era encontrar una forma de crear una plataforma interactiva que pudiera trazar esos datos a tono, a superficie, y que fuera simple, sencillo de usarlos. Después del proceso de entender la jerarquía de las cosas, entonces, que tienen métricas, que son esos indicadores de salud, que las clasifican en categorías, subcategorías, tienen ciudades, tienen registros que cada uno tiene un año, y que puede estar etiquetado como raza o sexo. A partir de ese entendimiento, empezamos a experimentar lo que sería posible de implementar en términos de gráficos interactivos. Entonces, te voy a mostrar el primer ejemplo, en que puedes explorar una métrica de salud. Hay una aquí preseleccionada, le elegimos una ciudad, alguien tiene una curiosidad de alguna ciudad, déjame ver Los Ángeles. Y puedes ver que hay muchas posibilidades de ver esos datos. Entonces, que tenemos series temporales, que es una posibilidad de verlos, tenemos por un año solo, tenemos los datos extractificados por raza, entonces, que tenemos hispanic, white, black, asian. Tenemos los datos extractificados por sexo, y los mismos datos extractificados, pero para solo un año. El grande desafío, ahora que ven los gráficos así, que funcionan, lo grande desafío era entender o qué era cuánta información sería posible de colocar en cada uno de esos gráficos. Entonces, por ejemplo, un conjunto como ese aquí, que ves que hay muchos registros a lo largo de varios años, tendríamos que decidir cómo, bueno, si tengo muchos años, hay que hacer una serie temporal. Entonces, ves que serie temporal son gráficos de líneas, es datos de un año solo, son gráficos de barras. Entonces, la forma como está estructurada ese sitio es que tenemos la base de datos en el backend, tenemos una API que les serve a esos datos al frontend, que les filtra. Y en el backend, dependiendo si es un dato estratificado o no, le decidimos si es un dato que va y si es una serie temporal o no, le decidimos si será un dato de un gráfico de línea o un gráfico de barras. Entonces, todo ese proceso fue como un proceso de experimentación, entonces que no sabíamos exactamente lo que sería posible de colocar en ese sitio. Y una interacción de ida y vuelta con el cliente para entender si eso era suficiente para lo que querían que le mostrábamos. Voy a mostrar tal vez la página que les quiera más, a la más compleja de todas, que es para comparar ciudades diferentes. Puedes ver un poco cómo, me gustaría de mostrarles las decisiones que tuvimos que tomar para que sea posible una página como esa. Entonces, esa página, por ejemplo, les selecciona una ciudad, déjame ver, Houston. Y tienes la posibilidad de comparar con todas las otras ciudades, de compararla con cinco ciudades que son relacionadas a ella, o elegir las ciudades que quieran. Vamos a leer primero a todas las ciudades. Podemos agrupar, 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 agrupar del país y las ciudades agrupadas por esas diferencias regionales. Una de las decisiones difíciles es que esos dados están clasificados de formas diferentes. Entonces, ¿qué clasificamos? Ellas tienen clasificaciones para las ciudades, pero también hay clasificaciones para los datos. Entonces, si yo quiero mostrar tantas ciudades, ahora no podemos más mostrar series temporales porque pueden mostrar... ...con una serie temporales, simplemente no caben todas las ciudades en un gráfico. Sería imposible mostrar todas las líneas para 30 ciudades que no verían nada. Entonces, una de las cosas más importantes de ese proceso fue decidir, bueno, ¿qué es posible de colocar en un solo gráfico para colocar las informaciones que necesitamos? Entonces, si quieres ver una serie temporal, no puedes ni seleccionar todas las ciudades, ni agruparlas porque en una serie temporal no se pueden agrupar las ciudades. Entonces, todas esas decisiones se hacen en una aplicación Vue, Vue.js. Entonces, cargamos los datos de la API. Todas las veces que uno de esos filtros se cambia, tenemos que decidir cuál es el gráfico que es posible de ponerle poner en la pantalla con esas condiciones. Entonces, si yo selecciono para agrupar las ciudades, ya no me es más posible ver una serie temporal. Y yo quiero mostrar lo más interesante, que es, si yo quiero ver los datos por raza y sexo, tenemos que dividir el gráfico en dos para que, porque también si ponemos todas esas informaciones en un gráfico, solo también no se puede ver nada, no se comprende nada. Y la última parte, la última página que creo ser de las más interesantes, es la de comparación de inequidades, de desigualdades. Que puedes ver que es básicamente la subtracción de los datos de una clasificación por la otra. Entonces, esta es la diferencia entre blancos y negros en todas las ciudades. Y ves que el Paso, Texas, por ejemplo, es una ciudad que tiene una tendencia diferente de todas las otras. Y que la diferencia entre blancos y hispánicos es la misma en todas las ciudades, excepto esas. Entonces, el objetivo de este proyecto es que pueden ver en una sola página, pueden compararse diversos indicativos de salud, de todas esas perspectivas, de cuando se ponen una al lado del otro, se facilita mucho de ver. Le gustaría hablar más de los desafíos técnicos, que hubo muchos, no solo de esto de decidir la lógica de lo que va y lo que no va en cada gráfico, pero también como cargar y descargar esos datos. Si se interesan por ese tipo de datos, aquí puedes prestar ese formulario para download y hacer sus propias análisis. en cualquiera de esas páginas, pueden exportar las imágenes de los gráficos. Y bueno, es eso. Si quieren saber más de tus vidas técnicas o de cómo fue ese proceso. Muchas gracias, es muy interesante el proyecto. ¿Hay alguna medición de impacto de este proyecto en algunos, no sé, el sector de la academia o en decisiones de política pública que se estén tomando actualmente? ¿Sabes? En verdad, yo no sé. Sé que hay gente que usa los datos porque ese formulario para download, registran para qué va a usar, de dónde eres. Entonces, ellas tienen esa información, pero yo no sé ahora. Pero sé que les usan en universidad para enseñar y pesquisa, pero no sé exactamente quién lo hace. Bueno, nos vamos a pasear. Yo creo que ya terminamos por hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!